Con permiso. Profe. Aquí le dejo lo que me pidió, doctor. Gracias, Candelaria. Ay, pero qué grande y qué bonito está su hijo, doctor. Cada día crece más y estoy muy orgulloso de él. ¿Verdad? Mi hijo es mi único amor. Disculpe la pregunta, doctor. Bueno, ¿por qué no bajó a cenar? ¿Hay algo que le molesta o le preocupa? Candelaria, mañana se casa María del Carmen y como ya lo sabes, estoy enamorado de tu nieta. El amor es algo que no te quiero disimular. Por eso no quiero ir a su boda. No. No. No podría resistir cuando pronuncie el sí que la unirá para siempre a José María. No podría resistirlo. No te cases, María del Carmen. No te cases. No es dos, sino uno solo. abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma o no a diario. Amor, yo nunca del dolor he sido partidario. Pero a mí me tocó sufrir cuando con quien creí en alguien que juró que daba su vida por mí. Dios mío, también te pido por la felicidad de Carlos Manuel. María del Carmen, ahora sí te perdí para siempre. Para siempre. ¿Por qué me dijiste que era una coqueta? Perdóname, mi amor, me estoy volviendo loco. ¿Cómo iba yo a pensar que el amor me llegaría así? ¿Cómo comprender lo que nunca antes había sentido? Yo siempre lo supe, Carlos Manuel. Pero eras tú quien te burlabas de mí, diciéndome que eran cosas de mi niña. Y mil veces me he arrepentido. Confundí las cosas. Necesitaba tanto amor que no supiera conocerlo. Pero ahora ya es tarde. Porque tú y yo sabemos que nuestro amor no debe dañar a nadie. Y además no quiero que tu hijo crezca sin un padre. María del Carmen, mi amor. Yo voy a casarme con José María. Y nada ni nadie lo va a impedir. Quiero hacer mi vida lejos de ti. María del Carmen, mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? José María, ¿aceptas como esposa a María del Carmen y prometes serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarla y respetarla por todos los días de tu vida? Sí, padre. Acepto. Tía, ¿cómo sigues? Vine a verte. Bien, 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 gracias. Ya me siento un poco mejor de ánimo. Pero de pronto se me agolpan los recuerdos y no puedo evitar llorar. A mí me sucede lo mismo. Vi a María del Carmen llegar a la iglesia y todo lo que hemos vivido juntos vino a mi memoria. Dime, hijo, ¿cómo se veía? Preciosa. Es la novia más bonita que he visto en mi vida. Tengo que confesarte que he sido egoísta. Todo el día estuve deseando que por algún motivo la boda entre María del Carmen y José María no se realizara. Te entiendo, Carlos Manuel. Cuando se está por perder a la persona que se ama, uno solo piensa en la felicidad que ya no se va a tener. Mi mundo se ha derrumbado ahora que la perdí. Por eso no quise ir a la boda de María del Carmen. No pude ver cómo se unía a José María. Me duele tanto que sufras. ¿Por qué la vida nos permitirá conocer el amor y después nos niega la felicidad de estar con el ser amado? Siento un gran pesar en mi corazón. A partir de hoy callaré mis sentimientos por María del Carmen. Eso será lo mejor, Carlos Manuel. ¿Sabes una cosa? A pesar de todo, no guardo ningún rencor para José María. Porque nuestra amistad de tantos años nos ha unido con un cariño de hermanos. Carlos Manuel, si supieras que en realidad lo son. Que tú y José María son hermanos. Los dos son hijos de Federico. Sé el dolor que te causa ver casada a María del Carmen con José María. Pero necesito que le lleves este crucifijo. Dile que se lo mando con todo mi cariño. Claro que sí, tía. Iré porque tú me lo pides. Dile que le mando mi bendición y mis deseos de que su felicidad sea para siempre. Gracias. Gracias, Anais. Gracias. Mira quién viene ahí. Dame fuerzas, Dios mío. Dame fuerzas para soportar la presencia de Carlos Manuel. Buenas tardes. Bueno, ¿qué veniste, Carlos Manuel? Si me disculpan, me voy porque me están llamando. Con permiso. José María, quiero darte un abrazo de felicitación. Gracias, hermano. Y también quiero pedirte que en el gran nombre de ese cariño que tenemos me jures que vas a hacer feliz a María del Carmen. Te lo juro por mi vida. En verdad te deseo que sean muy felices. Muy, muy felices. ¿Me permites felicitar a tu esposa? Por supuesto. También espero que te quedes con nosotros a brindar por nuestra boda. Gracias. Quiero felicitarte. ¿Puedo darte un abrazo? Sí. Sí, sí, por supuesto. Gracias. Que seas muy feliz al lado de José María. Gracias. Mi tía Cristina te manda este crucifijo con su bendición y sus mejores deseos. ¿Cómo sigue mi madre? Ya mejor. Ay, me gustaría tanto que estuviera cerca de mí. Como siempre. Como en mis quince años. María del Carmen. Ahora que eres la esposa de José María te corresponde saber un secreto que ni siquiera él le ha revelado. ¿De qué se trata? José María es un ribeiro. ¿Qué dices? José María es hijo de mi tío Federico. ¿Somos hermanos? ¿José María es mi hermano? Ay, Dios mío.